y muy buenas de todos aquí luis juegos comentando un nuevo vídeo y tutorial en este caso estamos en un tutorial de cómo crea tu intro y bueno chicos estamos con una aplicación tienen que descargar la aplicación intro like que está por app store igual es gratis y en la descripción les dejare el nombre de la aplicación y bueno chicos una vez descargar la aplicación tienen que ir a más o sea para hacerlo y pueden escoger cualquier plantilla de que dura 17 segundos 25 10 y según bueno en este caso le voy a mostrar las intros que hice ahora recién para para demostrar las acciones una más y listo por ejemplo la intro de mi canal salió acá para crear su intro tienen que elegir cualquier plantilla que ustedes quieran por ejemplo en mi caso una plantilla de los que van a escoger esta plantilla para escoger estas plantillas algunas algunas hay que escoger que son de 17 segundos más de 10 segundos son para compartir bueno les elegimos entonces en este caso esto van a pulsar aquí le ponen el nombre que ustedes quieren en este caso se me va a poner de cualquiera hola soy le ponen el nombre que ustedes quieren su y bueno una vez puesto el nombre le dan a acá como es van a hola le pueden poner con lo que ustedes quieran por ejemplo yo le pongo rojo le pueden poner la letra así como ven acá lo pueden agrandar el tamaño como es que dice hola y pueden ir al otro soy lujero le ponen acá color no se que ustedes quieran que pueden agrandar el tamaño acá así o no se que pueden agrandar el tamaño acá así y después eso les inscribete con el color no se pueden poner el color verde y bueno agrandar como ustedes quieren color no se va a ponerle azul claro y bueno chicos les pueden también de posición y bueno para poner tu música tenes que apretar acá abajo donde dice música personalizada importa y te mandará a la biblioteca donde están todas tus canciones pone canciones y elige la canción que vos quieras en este caso voy a elegir no se cualquiera esta y bueno ya cuando escogieron la canción la puedes ajustar a elegir tiempo personalizada como dice bueno pero en este caso no le pongo porque esta bien así y bueno ya cuando tengan creada la intro todo lo que hicieron los mismos pasos tienen casi lo mismo que yo esperen esperen ahí esta que le pongo todo nuevo pueden escoger otras plantillas y bueno chicos le ponen a hacer y le pueden elegir tamaño pueden enviarlo a importarlo a 1080 ahí dicen 1280 y una cosa ponganle efecto de sonido no porque si no va a estar medio feo con el sonido de fondo tienen que poner música si no le pongan no, música si y le ponen exportada y listo una vez exportada ya lo enviará a su cámara creo y en su cámara ya lo sube a su álbum y bueno chicos hasta aquí llegó el video suscríbanse apoyen con un like y nos vemos en la próxima